Arrancamos ya esta segunda retaguardia de la semana martes 9 de enero de 2024. Salude usted don José, no sea tímido. Don Eurico, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, hombre, feliz año. ¿Cómo estás camarada? No voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar, sin despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de esta impúdica ciudad. Yo siempre, siempre en el filo de la navaja, en el filo de la navaja camina Josué Cárdenas, que, o cuyo mito, se acrecienta día a día, semana a semana, mes tras mes, en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Coño, porque es el único periodista libre que tiene arrestos para seguir preguntándoles a la cara, a los batasunos, a los comunistas, a los socialcomunistas, a los anchistas, pues lo que todo el mundo quiere escuchar, pero ningún periodista se atreve a preguntar, Josué. Bueno, la verdad que en esa labor estamos, gracias a esa labor, pues puedo estar aquí contigo, puedo llamarte de tú en alguna ocasión. De tú, me puedes llamar a mí como quieras. Y de verdad que es un auténtico honor, pero sí, creo que son tiempos para hacer las preguntas correspondientes, las preguntas pertinentes y las preguntas que ponen nervioso al poder, no las que ponen nervioso, en este caso, a la gente. Porque yo creo que ciertos periodistas están más pendientes de poner nervioso a los votantes de ciertos partidos que de poner nervioso al político, al que le pasan la mano y con el que están muy a gusto comiendo, cenando y tomando una serie de copas. Oye, esto no es una leyenda urbana, yo es que como no he estado nunca en el Congreso, esto no me lo sé, pero te pregunto... Hombre, tú has estado más tardes que yo, te lo digo más mañanas. Y alguna que otra noche, sí, incluso hasta de, iba a decir de empalme, con algún, de empalme digo de empalmar la tarde-noche con la mañana, no sé en qué estabais pensando, con algún político o con alguna política de la oposición o del gobierno en su día. Entonces, esto no es una leyenda urbana, esto es cierto, ¿no? Que los periodistas están ahí en alegre camaradería y en alegre muchachada con ministros, con secretarios de Estado, con diputados socialistas, de sumar, de tal. Y luego se van a tomar copas, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la cosa? Yo lo cuento y es verdad. Cuando Sánchez es investido hace pocos meses presidente, conté aquí en este programa, que los aplausos cuando Armengol lo anunció en la tribuna de prensa fueron como si del gol de Sergio Ramos en Lisboa se tratase. O sea, unos aplausos espectaculares. Y a su vez, cuando bajaron esos periodistas de la tribuna y besaron y abrazaron a miembros de Sumar, a miembros del PSOE, a equipos partidarios de estos dos partidos, los comentarios eran, vámonos de cañas, vámonos a comer, vámonos a celebrarlo. Pero, ¿ustedes creen que un periodista que celebra con besos en el cuello a Óscar Puente o besos en el cuello al equipo de Pachi López puede ponerle nervioso a ese poder político? Esa es mi pregunta y es mi reflexión. Yo te he contado que estoy escribiendo un libro que me lo va a editar nuestro buen amigo, tú también. Vamos a hablar ahora de tu libro que lo tienes más avanzado que el mío. Nos lo va a editar el gran Álvaro Romero, Sierra Norte, Editores. No tengo decidido el título y es un libro en el que, bueno, pues a lo mejor voy a cometer el pecado de salpimentar alguna anécdota personal o algunas con consideraciones generales acerca de lo que yo opino de este oficio, del periodismo, de lo que era hace 30 años y en lo que se ha convertido. El capítulo 4, el capítulo 5, que ya lo tengo y que habla de Dios te libre de los periodistas de partido. Dios te libre del juez de entrada, de acostarte con la criada y de los periodistas de partido. Y cuento algunas anécdotas que tienen que ver con lo que estás hablando. Bueno, en esta legislatura, lo puedo contar porque es una realidad, muchos de los que fueron periodistas a la pasada, que a mí me llamaban fascista, me señalaban, no me saludaban, miraban para otro lado cada vez que yo pasaba, todos esos que agachaban la cabeza, que no me llaman periodista, sino me llaman panfletero, pues esos, esta legislatura han acabado. Periodistas de Infolibre, del Plural, de todos estos panfletos del diario.es, han acabado en el gabinete de Armengol, en el gabinete de Moncloa, en el gabinete de Bolaños, en el gabinete de Yolanda Díaz, en el gabinete de los políticos del PSOE. Esos que la legislatura pasada iban de, oh, de puristas del periodismo, iban de auténticos adalides de no sé qué virtudes y de no sé qué valores y de cuarto poder y no sé qué memeces, que yo creo que es en lo que no se ha convertido el periodismo. Por lo tanto, es flagrante la tomadura de pelo que cometen con sus lectores, que cometen con sus espectadores, porque nosotros, evidentemente, que tenemos amistades dentro del poder político, pero, Eurico, tú y yo, cuando hemos tenido que dar caña a alguien, tirarle un pescozón, un tirón de orejas, lo hemos hecho con mucho criterio. Yo todos los días. Y sin que nos tiembre el pulso. A lo mejor hemos estado teniendo una reunión o hemos tenido un acercamiento con un político en concreto, ¿no? Y, evidentemente, al trabajar con personas hay gente que te cae mejor y hay gente que te cae peor. Pero, de verdad, aquellos que han decidido pasar del periodismo a ponerse la bufanda o el carnet del PSOE en la boca o seguir de periodistas, pero continuar con eso, con las siglas PSOE en la frente o con una rosa y un puño, pues es agenteño, no sé, a qué aspira. Y son la gente, eso, que está insultando a los manifestantes de Ferraz, que nos insulta a nosotros, que insulta a Alfonso Rojo y que insulta a todo aquel que, bueno, que por lo menos vamos por libre y sí que denunciamos lo que el poder está haciendo, ¿no? A ser los capullos de la rosa. Oye, vamos a hablar un poco de política. ¿Qué está pasando? ¿Qué lío tiene el gobierno, macho? Que si nos veis en tiempo real, mañana, ¿no? Mañana miércoles, día 10, tienen que aprobar tres decretos y que no hay tutelas ni hay tutías. Que el payaso, eso lo dijo Fraga Aznar cuando rompió la carta, que el payaso, el golpista de Waterloo, el fregonet, le llaman, el fregonet, que llevan mucho en la cabeza, que ha dicho que no. Y entonces, ayer sale Santos Cerdán. Joder, qué tardes de gloria nos va a dar el chofer. Buen chofer, ¿eh? Buen chofer, sí. El ex-chófer de Pedro Sánchez se hace con perdón, se hace la polla un lío porque le dice un periodista... La picha, la picha. Le dice un periodista. Le dice, entonces el gobierno, Santos Cerdán, que no es del gobierno. Se ríe Carlos Peque, claro, no me extraña, pero si es que la actualidad, la actualidad de verdad, es que hay que tomarse la cachondea, de verdad. A un tío que no es del gobierno le pregunta, a un figura de estos al que se refiere Josué, le pregunta si han considerado retirar los tres decretos. Y dice, hemos considerado la posibilidad de retirar los tres decretos que vamos a someter mañana a la votación. Vamos a ver, Santos. O retiráis los decretos o los sometéis a la votación. ¿Eh? O... Pero las dos cosas a la vez no pueden ser. Y entonces, el tío carga con dureza, en la comparecencia de ayer, carga el tío con dureza contra los que se van a oponer a estos decretos de medidas sociales para ser el escudo de la gente, para no dejar a nadie atrás. Dicen, habla usted de Junts. Pues Junts va a votar que no. Y dice el tío, no, 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 el Partido Popular. O sea, que la culpa la tiene el Partido Popular. Bueno, ¿no han llamado a Vox? Pues no sé, pero estará a cinco minutos de llamar a Santiago Abascal o de llamar a Ignacio Garriga también. Es absolutamente tremendo. Hay que recordarle aquella canción a Santos Cerdán de no se puede querer a dos mujeres a la vez. Porque yo creo que él está queriendo muchas cosas a la vez. Pero Antonio Machín lo explicaba, por lo menos. Efectivamente. Este sería... Y al final le acabamos entendiendo a Machín. A Cerdán es muy complicado entenderle, aunque intenta hablar, balbucear una especie de español. Vamos a ver. El Partido Socialista no nos puede vender como democrático lo que no lo es. No nos puede vender lo que es social lo que no lo es. No nos puede vender lo que es bueno para la gente lo que no lo es. No nos puede vender lo institucional algo que no lo es. El Partido Socialista, de verdad, no para de hacer trampas al solitario. No para de mentir. Realmente, de verdad, subir las tasas impositivas a la gente, a aquel que paga la factura de la luz, que somos todos. Claro, ellos se la paga el erario público. Pero el resto de ciudadanos que lo pagamos nosotros, de verdad, es una medida que vertebra la sociedad, que constituye una realidad social, que ellos utilizan un lenguaje que la gente no entiende. ¿De verdad una persona que trabaja, que se esfuerza, va a estar mejor con estas medidas? Yo, sinceramente, creo que no. Y sabes, y conoces mi conciencia social y conoces que realmente siempre apuesto por medidas que van encaminadas a hacer más llevadera la vida a los que menos tienen. No eres precisamente un neocom ni un ultraliberal peligroso. Ni mucho menos y critico ese tipo de doctrina. Por eso. Pero me parece que el PSOE va siempre de lo que no es. Igual que en su día iba de anti-otanista y consiguió convencernos a todos que la OTAN era maravillosa, pues igual ahora van de sociales, van de socialistas y los que son, son unos mangantes. Hoy, otra vez, el diario ABC nos lo pone de manifiesto. Aunque el ABC a veces fluctúa entre la verdad y lo que no lo es, hoy ha tomado declaración al chofer de los SERE, al chofer del señor Guerrero, que en paz descanse. No, pues el chofer del señor Guerrero, al señor Guerrero al que tuve oportunidad de conocer muy bien por una anécdota que te he contado antes de Récord, pues familiarmente teníamos contacto. Yo no participaba de las fiestas ni de la labor extra parlamentaria que llevaba a cabo el señor Guerrero. Era una anécdota más bien de carácter familiar, sin detrás de detalles. Pero le conocí, tuve la oportunidad de hablar mucho con él, de pasar vacaciones juntos y era un señor que, claro, como todo aquel que tiene que dar cuentas ante la justicia, siempre se siente en la víctima, ¿no? Y nadie reconoce el delito. En la cárcel nadie te va a reconocer que él le pegó la apuñalada a la señora, ¿no? Pues en este tipo de delitos tampoco, ¿no? Y el señor Guerrero hablaba de haber sido estafado, de haberse fiado y se fiaba precisamente del chofer. Era el chofer en quien, digamos, señalaba el dedo del señor Guerrero, que era, como muy bien sabe la gente, ese, el cargo era de trabajo, era director general de trabajo de la Junta de Andalucía. No era ni consejero ni viceconsejero, era director general. Director general, ¿no? Y entonces, lo que sucedía es que este chofer se encargaba de ser un poco el testaferro, de ser un poco... El recadero. El recadero. Hay una palabra muy fea en castellano que es palanganero. Sí. En fin, el recadero porque a lo mejor le consejo, y otras cosas, ¿no? Pero que, claro, que él dice que hacía lo que el otro le encargaba. Oye, ve y... Esto es hipotético. Ve y cómprame lo que sea. No, no, eso lo ha dicho, ¿eh? O sea, lo ha reconocido el propio chofer en estas declaraciones a la BCE con unas cantidades que son grotescas. En una Andalucía, la región más pobre de Europa... Las cantidades que son disparatadas. Piensen ustedes... de 20.000 o 25.000 euros al mes, ¿puede ser? Sí, sí, sí. 25.000 euros al mes en cocaína, en copas, en todo esto, ¿no? Piensen ustedes en cualquier región de Bulgaria y no es tan pobre y ni tienes las tasas de paro, de desigualdad y de mala sanidad y de mala educación como en Andalucía, ¿no? Entonces, en medio de ese contexto esta gente llevaba a gala y llevaba a cabo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de verdad, ¿sois los más sociales? O sea, ¿tenéis todavía, os queda un atisbo de legitimidad moral? ¿Os queda todavía un alarde de superioridad moral? ¿Os queda todavía algo de defensa? Yo creo que no, Eurico. Yo creo que el Partido Socialista es un partido que tiene que agachar la cabeza e irse de la política española. Porque ha causado tantos estragos, ha causado tantos males. Es tan perjudicial para la vida de los españoles tener unas siglas como las del PSOE en todos los campos. Para nuestra gente del campo, para nuestra gente de la industria, para nuestros jóvenes, para nuestros ancianos, los únicos que han vivido bien del Partido Socialista son los que han pertenecido a la secta socialista. Son los únicos que han formado parte de la red clientelar. Son los que han participado, han comido del plato y han sido cómplices de todas las barrabasadas que ha cometido este partido. Entonces, cuando ahora Cerdán o cualquiera, la María Jesús Montero, el Pachi López, el Oscar Puente, Pedro Sánchez, la lastra, hablen de lo social de verdad. Que se les pongan puntiagudas las orejas. Porque no son de fiar. El Partido Socialista no es un partido de fiar. El Partido Socialista, ya les digo, es un partido muy peligroso y es un partido del que tenemos que pasar página. Oye, el 18 de febrero hay elecciones en Galicia. Andan, claro, vamos a ver, encuestas, preencuestas. Yo he leído dos, hemos leído dos en los últimos días. Una de Sondase, que es probablemente lo más prestigioso que hay en Galicia, por lo de Galicia, y la del día siguiente, no sé, era Voz Populi, ahora, ya, no sé qué periódico era. Bueno, la grandísima oblea, el grandísimo bofetón que se pegan los socialistas, la de la Voz de Galicia le daba 39 al Partido Popular, la mayoría absoluta, os voy situando, porque para los que no seáis gallegos, 75, entre 2, 37 más 1, 38. Esa es la mayoría absoluta en Galicia. 39 le daba a la Voz de Galicia, 41, 42, que fueron los que tuvo Feijó en las últimas, antes de dejarle a Rueda el sillón del Pazo de Rajoy, del Palacio de Rajoy, sumar, 0 o 1, 0 o 1, el Partido Socialista, ya os digo, se pega una galleta descomunal, el bloque, por supuesto, quedaría como segunda fuerza política, me parece, incluso por delante del PSOE, bueno, ¿a dónde voy? Y Podemos, aunque presenten a Pablo Iglesias en Galicia. No, bueno, ya se presentó en Madrid y se lo cepilló, Isabel. ¿Cuál es de siniestro total? Siniestro, no, hombre, o resentidos, tío, o resentidos, y fue un sol de carallo, ¿te acuerdas? La utilizaron para la serie esta, que es muy buena, por cierto, mejor la primera que la segunda, de Pepe Coronado y de, a ver si me traigo un día a Pepe Coronado, a ver si lo consigo, y de Luis Zahera, Luis Zahera, yo soy muy fan de Luis Zahera, es muy amigo de Feijó, en lo personal, se llama muy bien, ¿has visto? Ese anuncio de hace dos o tres campanadas, que el tipo se caracterizaba, Luis Zahera, es algo más alto incluso que yo, por tanto, es un poco más alto que Feijó, más armado, mucho más alto que yo, no, bueno, tú tienes estatura medio hispánica, y, pero oye, se caracterizaba también, joder, es que era su doble, es que era su doble, además, calcaba perfectamente, le imita su tono, sus inflexiones, bueno, han aparecido unos plastiquillos, unas bolitas de plástico, y el PSOE ha dicho, coño, otro prestig, como dijo el bueno de Antonio Miguel Carmona, un abrazo, que es amigo, es amigo y lo digo con cariño, aquello que le grabaron al hombre sin ser consciente, lo cual siempre es una marranada, aquello de, bueno, pues hundimos otro barco, que fue un comentario chistoso, gracioso, que luego le quisieron sacar de madre, bueno, estos quieren hacer un nuevo prestig, y han aparecido unas bolitas de plástico, joder, la que están montando, los que decían que había que desjudicializar la política, sale ayer el ministro de cultura, ese pedazo de ingeniero, el tal Urtasun, que dice que un lustro son 25 años, y dice que hay que llevar a los tribunales, a Alfonso Rueda, al PP, a la Asunta, y a la madre que parió Paneque, pero las bolitas han llegado a Asturias, que gobierna un tal Barbón, que es un tío del PSOE, y de eso, de eso no dicen nada. Barbón con hielo, le llaman por ahí, Barbón, Barbón con hielo, el mejor Barbón de Texas, que tremendo, que se me muestra. ¿qué va a pasar en Galicia? Vamos a ver, en Galicia va a ganar el Partido Popular. No. ¿Es en serio? Sí, 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 ¿qué me dices? Exclusiva, exclusiva, con cartel de exclusiva, exclusiva, en Galicia, para la cinta, para la cinta, Eurico, en Galicia va a ganar el Partido Popular, pero es verdad, vamos a ver. Pero va a ganar hasta con mayoría cinta. Va a arrasar el Partido Popular. Vale. ¿Por qué? Porque las campañas de la izquierda ya no se las cree, ni el que asó la manteca. En Galicia no cuelan. En Madrid no. El gallo es inteligente. Pero ¿te acuerdas ahora lo de los hilitos que dijo Mario Rajoy? Los hilillos, los hilillos. Hilillos de plastilina. Hilillos de plastilina. Hijo de Rajoy ahí se cubrió. Sí, ahí se cubrió también. 2000, 2001, ¿no? Sí. ¿Os acordáis que aquí en Madrid, la que montaron los médicos, que no eran ni médicos, iban a los chinos la gente de izquierdas pagada por más país y se compraba un bata. Se compraba la bata. Los sinvergüenza. Se compraban un batín y se iban ahí. Se compraba la bata. No sabían ni dónde estaba el esófago y se iban a las manifestaciones a protestar. Ahora vamos contigo, Mónica. A protestar. Sí, a la mema. Ahora vamos a la mema de Mónica. Pero se iban, se ponían el batín y se hacían los médicos, que es una cosa que hay gente que lo hace en la intimidad, pues estos lo hacían en manifestaciones. ¿De qué sirvió? La mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso consiguieron victimizar a Ayuso y mucha más gente crearon el efecto contrario y mucha más gente reaccionó votando a... El efecto es treisar. Lo llaman los listos estos de redes. Sí, yo soy menos listo y entonces no le llamo de esa manera. Pero es la realidad. Entonces, cuanto más azucen su maquinaria mediática, que cada día está perdiendo más adeptos, cada día hay más gente que despierta, cada día hay más gente que no vive en el mundo de las sombras y sale a la luz. Sale a la luz. Que esta es la luz. De la caverna de Platón. Eso es. He hablado muchas veces de aquel profesor de filosofía que le preguntaba a los alumnos, ¿tú eres de Platón y Aristóteles? Y siempre había algún rando que decía, a mí esto de la caverna de Platón y tal, como que yo soy más de Platón. Y decía, te voy a pegar con la silla en la cabeza y te vas a enterar quién tenía razón, si Platón o Aristóteles. Eurico, la gente lo sabe porque ya has hablado de tu trayectoria. Tú le tienes mucho cariño a Galicia, conoces perfectamente a los personajes, conoces la manera de votar del gallego, por qué el Partido Popular... He sido director de Antena 3 en Galicia, conozco muy bien a los gallegos y sé muy bien, y sé muy bien cómo piensa el gallego. El gallego es conservador, pero no en el sentido de conservador como se entiende tradicionalmente a derechas, o reaccionario de misa diaria, o de misa semanal. No, no, es conservador de lo que hay y de lo que funciona bien. Es apegado a su tierra, a su familia, a sus costumbres, es un tío trabajador, nadie lo... Vamos, trabajador, se matan a trabajar, un pueblo con una historia, además, el gallego no es precisamente un pueblo que haya sido muy rico, un pueblo de migrantes, pueblo de trabajadores que volvían 20 o 30 años después con dinero en la falteriquera, pero por haberse matado décadas a trabajar, y es conservador, digo, de lo que hay y de lo que funciona. No le gustan las aventuras, no le gustan los experimentos. Eso es así. La izquierda, de verdad, igual que manipula esta cuestión de los plásticos, también manipula la cuestión de Ortega Smith y la botellita de agua, porque hace unos años el señor Beirás, que le recordarás perfectamente, le pegó un golpetazo en la mesa, afeijó, en el Parlamento Gallego, que por cierto, hay una anécdota, esta poca gente lo sabe, pero mi amigo, nuestro amigo, en común Mario Garcés, me la dejará contar, para hablar de la clase periodística, él un día le dijo a Yolanda Díaz que ya no le quedaba ni el apoyo de Beirás. Beirás. Beirás, perdón, de Beirás. Y mis compañeros periodistas pusieron Vieiras. Ya no le queda ni el apoyo de Vieiras a Yolanda Díaz. Mira, José Manuel Beirás lo he contado, yo creo, aquí más de una vez, a tiempo llevado muchas, y aquí yo no sé si lo he contado alguna. José Manuel Beirás era catedrático de estructura económica, ya no existe esta asignatura, ahora, bueno, está refundida en otras dos. Tamames era catedrático de estructura económica, José Luis San Pedro, dato poco conocido, tremendo, grandísimo novelista, era catedrático de estructura económica, eran todos marxistas, por alguna razón aquella asignatura, pues la mayoría eran marxistas, ¿no? Yo comí varias veces, estoy hablando del año 93-94, cuando era líder indiscutido del bloque nacionalista galego, porque él provenía del PSG, el Partido Socialista Galego, no confundir con el Partido de los Socialistas de Galicia, que era como el PSE o como el PSC, que era la marca del PSOE, no el PSG, eran socialistas, no tenían nada que ver con el PSOE, que venían más bien del comunismo independentista. Él llegó a ocupar un alto cargo durante algún breve espacio de tiempo, un año y medio en Madrid, siendo Carlos Solchaga ministro de Economía, él fue el número 4, el número 5 del ministerio, dato también poco conocido, para que veáis lo viejos que somos, ¿no? yo comí dos, tres veces con beiras, con más periodistas, ¿no? Sobre mesas, como las de Anguita, que te he contado muchas veces, hasta las 6, las 6 y media de la tarde, hablando en castellano, hablaba en castellano, un español, yo me manejaba muy bien en gallego, pero hablaba en español porque había corresponsales que eran de Madrid. Joder, oye, tú no eras marxista, pero si te tirabas media hora más con él, salías marxista. O sea, tenía una cabeza arquitecturada, hay grabaciones, supongo, de la época. O sea, igualito que Yolanda Díaz. Igualito que Yolanda Díaz, hay grabaciones de la época. O Yone Belarra. Un día montó un pifostio con don Manuel Fraga Iribarne, que en gloria esté, y terminaron insultándose en latín. Esto es real, año 80 y tantos. Finales de los 80, o 90, 91, porque la primera mayoría de suerte de Fraga, cuando echa ya al pobre Gerardo Fernández de Albor, es el 89. Insultándose en gallego, estaba en la portomeña y todo, que eran los conselleros de Fraga y tal, estaban así los tíos, los tíos alucinaban. Los tíos terminan gritándose e insultándose en latín. Eran dos colosos intelectuales. Luego Beiras, pues no es que se volviera loco, estuvo, pasó en una ocasión o en dos por el psiquiátrico de Conso, en Santiago de Compostela. Y este le ve rima la anécdota cuando el tío se quita, los gallegos dicen, se saca, se saca el zapato y, o sea, no es que le pegue un puñetazo al escaño de Feijó, es que años antes se había sacado el zapato delante del escaño de Fraga y empezó a dar con el zapato remedando la celebérrima escena de Nikita Khrushchev en la ONU cuando se quita el zapato. Ahora, bueno, el primero al que traiciona Yolanda es a José Manuel Beiras. Efectivamente. Entonces, para que la izquierda vea que ante eso no se puso el grito en el cielo, ni le hicieron una comisión de investigación, ni se le intentó reprobar, nada en absoluto. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular va a sacar un gran resultado en Alicia. Creo que conoce muy bien esa tierra. Creo que tiene que tener mucho cuidado el Partido Popular cuando gobierne con el tema lingüístico. Creo que tiene que tener mucho cuidado porque creo que lo ha manejado de una manera en la que el BNGA sale muy reforzado y el BNGA y sus argumentos quedan muy reforzados. Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Con las imposiciones en la época COVID, pues ya eso es pasado, pero creo que los gallos lo tienen que recordar. Y luego, pues eso, la izquierda echa un lío, el PSOE no tiene criterio. Va a ir Pedro Sánchez yo creo que todos los días de campaña. Yo creo que irá a los 15 días a ver si consigue rascar algo con el Falcon. Cogerá un Falcon de la Coruña a Santiago ocho minutos e irá de mitin en mitin. Yo creo que Bolaños estará allí todo el día, María Jesús Montero, pero no servirá de nada. El BNGA, pues pondrá algún triste de candidato como Néstor Prego, que es el diputado que la moción de censura que presentó Santiago Abascal me encantó porque lo único que le dijo usted es un triste y a mí me encantó. A Abascal a Néstor Prego. Y luego, Podemos y Sumar van separados, a Sumar parece que le dan uno, a Podemos ni aunque se presente bestringe. Si Podemos intervino el otro día, Pablo Iglesias pidiendo el tal, si Podemos lo hace por quitarle votos a Sumar. Claro, efectivamente. Porque en medio no sean cero. Por joder. Por joder. Por joder. Por deleite. Ahí tengo una teoría que nada, 30 segundos acerca el tema lingüístico y si alguno pensáis que esto lo voy a decir por defender a Feijó, por defender a Roda, por defender al PP, es que no me conocéis ni tenéis, dicho sea con todos los respetos, ni tenéis la menor idea de lo que estoy hablando. Se habla de la política lingüística al Partido Popular en Galicia. Vamos a ver, yo soy castellano, son castelán, falo castelán, soy monolingüe perfectamente y como yo decía siempre, hay nanofalo, pero voy entendiendo. Quiero decir, vamos a ver si me explico bien, en Galicia no hay problema lingüístico. No lo ha habido nunca. Y ahora, y me voy a echar la tierra encima por el otro lado para que me entendáis mejor todavía porque aquí me escucháis gente, mucha de ella de Madrid o castellanos o gente que somos monolingües del resto de la península. Voy a decir una cosa que a los gallegos no les gusta que se diga, pero es cierto. ¿Sabéis por qué no hay problema lingüístico? Porque el gallego se entiende y se entiende muy bien. Y en Galicia está tan normalizado el uso del gallego y yo lo he vivido porque he estado tres años allí y además, joder, he sido director de un medio de comunicación no he sido un país con todos los respetos a todo el mundo no he sido un paisano random bueno, pues que trabaja en una oficina y tal, no. Me he manejado con muchísima gente. Allí la gente cambia constantemente del castellano al gallego o al español del español al gallego del gallego al español. Tú estás tomando un vino la Rúa de Franco en Santiago de Compostela. A gente fala galego y de repente se te ponen a hablar en castellano si ven que tú eres de Madrid o que eres de Sevilla o que eres de tal entre ellos fala en galego otra vez. No hay ningún problema lingüístico de verdad. No es como en Cataluña no os quiero yo decir ya como el euskera que no lo hablaba ni Carlos Garico Echea no lo habla ni Pachi López no lo habla nadie Pachi López se gastó 200.000 pavos o no sé cuánto y no aprendió ni a decir Caixos Hermoduz buenos días y tal. Entonces, pero bueno yo entiendo que la sensibilidad por contaminación mala contaminación de todo lo que está ocurriendo en Cataluña pues a veces predisponga a determinado votante de derechas contra el Partido Popular de Núñez Feijó recomiendo a todo el mundo siempre un libro de alguien tan poco sospechoso como don Manuel Fraga Iribarne que no era nacionalista ni era autonomista bueno fue presidente del asunto que es o regionalismo de onte a ose el regionalismo de ayer a hoy de Alfredo Brañas gallego uno de los intelectuales nivel donoso cortés nivel Ramiro de bueno Ramiro de Maestu uno de los intelectuales más poderosos de finales del 19 y primeros del 20 por supuesto conservador o de derecha si lo preferís donde explica muy bien ese concepto del regionalismo no confundir con el nacionalismo y hasta aquí ya ya me callo y sigo dejando hablar a Josué Cárdenas porque de Galicia yo quería puntualizar algunas cosas que a veces se utilizan no desde el desconocimiento pero bueno desde una visión a lo mejor de quien no es puramente gallego y a lo mejor tiene una visión aproximada de aquello en Galicia barre la derecha barre los nuestros que al final es lo importante hasta en la luna como el gallego que hay en la luna que ha venido del ferrol pues eso va a votar al PP para que votaran a Fraga bueno yo lo voy a decir entera esta letra que estaría prohibidísima hoy para calentar las marcianas para que votaran a Fraga sí y tal y el consellero toca algo a la gaita y la última el último partido que nos queda para analizar es Vox Vox vamos a Vox háblame de Vox te dejo la pregunta abierta háblame de Vox porque en las últimas semanas se ha y en los últimos meses se ha escrito se ha publicado de todo y en algunos casos todavía Vox a día de hoy estamos grabando la retaguardia no tiene candidato para Galicia todavía no lo tiene pregunta seria de verdad sin ironía porque no tengo información el plazo se cumple el 15 de enero anoche Ricardo Morado que estuvo en Vox que ya no lo está que lo conocemos bien fue candidato fue el último candidato hace cuatro años bien por la coruña publicó el nombre de alguien no lo conozco la verdad es que no lo conozco José Fernández o algo así como candidato pero no es oficial no no es oficial ya se lo digo ayer Santiago Abastal vio una rueda de prensa que todos han podido escuchar la emitimos aquí en periodista digital y hubo una reunión del comité de dirección de Vox creímos que de ese comité iba a salir la decisión pero todavía no ha salido el 15 de enero como la canción de la oreja de Van Gogh era el 20 pues el 15 de enero se cumple el plazo y Vox es verdad que tiene la costumbre de dejar para el último momento el tema de los candidatos como el fichaje aquel de De Gea te acuerdas que en el último minuto el burofax falló y tal bueno espero que no les falle el burofax pero es una costumbre en Vox que es verdad o sea no es una cuestión de Galicia como Florentino puede ser mejor o peor estrategia pero pasó en Andalucía cuántos días estuvimos elucubrando que si Macarena al final que todos sabemos que sí pero Vox oficialmente tardó en anunciarlo lo de Juan García Gallardo se conoció vamos tardó muy poco o sea tardó mucho de conocerse pocas semanas antes del inicio o días incluso antes del inicio de la campaña entonces es la estrategia de Vox a mí me parece de verdad que creo que el vacío de información lo rellena la falsa información porque la gente demanda esa información como lo has dicho tú ya no tengo que decir no me parece una buena estrategia pero bueno cada uno en su casa hace lo que quiere sonaba el nombre que no sé si tú tienes el gusto de conocerle del nieto de Frada ¿cuál de ellos? sonaba el nombre ahora mismo no recuerdo el nombre exacto pero un nieto de Frada que me han desmentido no va a ser lo han publicado nuestros ex compañeros de España el único pariente que yo creo que está retirado de la política hace muchos años que no era nieto era sobrino era José María Robles Fraga hace muchísimos años que fue secretario de Exteriores del PP pero de ahí para abajo ya no conozco lo que me han contado es que no tiene aspiración política y que no se va a presentar así que bueno vamos a ver lo que es verdad es que Galicia es una región que siempre bueno pues Vox no es que haya tenido abandonada pero a pesar de que la abuela Bascal es gallega pues siempre es una región que ha habido gente que se ha quejado de que ha faltado desde la dirección de Vox cercanía hacia ellos y que bueno que la verdad que faltaría más estructura de partido porque es el único sitio recordemos la única región de España donde no tienen representación y por lo tanto donde cuesta más construir desde cero claro porque entonces bueno las encuestas están cero a Vox tienen una Amaya Martínez que es una valiente por Victoria por Álava por la provincia de Álava y ahí está entonces Galicia claro sacar cero y que el Partido Popular saque una mayoría absoluta en esa tensión que ahora existe entre PP y Vox que es innegable aunque es verdad que hay cordialidad en el trato personal todavía sigue habiendo llamadas y sigue habiendo trato cordial nos consta mucha más y trato cordial mucha más de la que os creéis de verdad o sea que nadie se sienta mal que hay mucha más cordialidad no no se lo aseguro se lo aseguro no lo digo yo que en fin a lo mejor me da lo dice Josué que no creo que sea sospechoso de nada de verdad en el trato personal entre los diputados y entre la gente de Vox y la gente del PP os sorprenderíais sí 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 de verdad que lo hay y sobre todo institucionalmente en los gobiernos donde están gobernando los dos la cosa marcha incluso en Extremadura e incluso hasta marcha bien eso es y a las pruebas nos remitimos pero en Extremadura que parecía imposible parecía una relación mala avenida porque al final hay que gobernar y hay que ser prácticos es muy difícil gobernar decía hablar es fácil pero gobernar es difícil decía Rajoy decía Rajoy y lo decía Rubalcaba también gobernar España es muy difícil a Susana Griso aquel célebre ribocorte dos minutos hombre si se quiere hacer una chapuza le seguía diciendo pues la ha hecho el figura como le llamas tú el figura si Vox consiguiera un diputado una peseta como decía Lola Flores si consiguiera un diputado pues fíjate tendría más fuerza y a lo mejor ese diputado es el que la balanza la mueve porque imagínate que Rueda saca 37 con la estructura territorial de Galicia tardaría muchos minutos y nos iríamos del tema es complicado es complicado pero bueno estaría bien que tuvieran un representante o dos porque no sabes cuál es el problema el problema es que el potencial votante de Vox en Galicia que el gallego es conservador en algunos casos y muy conservador también tradicionalista de derechas algunos pueden decir que es reaccionario no el potencial votante de Vox en Galicia le vota el PP por resumir de los diputados que hay en el Congreso los diputados por Lugo por Orense y las provincias gallegas es que no hay ninguno de Vox es que no hay ningún entonces no hay ningún miembro que en el Congreso haya sido famoso haya llamado la atención por ejemplo en el PP Ana Vázquez pues ha estado en esta casa y es amiga de esta casa Ana Vázquez la que critica mucho a Marlaska con todos los respetos pues ya por lo menos la gente ha visto a un gallego del PP llamando la atención Miguel Tellado Ana Vázquez es un buen ejemplo por ejemplo Miguel Tellado es el vicesecretario general número 3 de facto del partido Ana Vázquez es un buen ejemplo y lo digo con todo respeto a ella espero que no se moleste por el comentario que es amiga de esta casa yo todo la conoces más yo he hablado con ella algunas veces por teléfono y tal Ana Vázquez podría ser perfectamente diputada de Vox si me quieres decir para que veáis a lo que nos referimos Jaime de Olano también se le conoce que hay gallegos en el congreso del PP que se les conoce vale en cambio de Vox claro no ha habido posibilidad porque electoralmente pues no ha habido éxito la realidad es esa no entonces pues bueno vamos a ver lo que sucede yo estoy contigo único yo creo que sería una buena noticia para el parlamentarismo gallego que Vox tuviera dos o tres representantes oye te doy cancha porque nuestros espectadores quieren demandan información y información veraz correcta y objetiva y más sobre Vox es la tuya el 27 creo que hay como se llama una asamblea un congreso definenos exactamente alcance y contenido de qué se va a debatir de qué es exactamente y de qué estamos hablando porque está habiendo mucha intoxicación en las últimas horas vamos a acabar con las elucubraciones vamos a acabar con la intoxicación venga Vox tenía planeado una asamblea para elegir nueva dirección orgánica en primavera bien vale la primavera la sangre altera y la primavera es una buena fecha para elegir a representantes recuerden ustedes que el famoso Viva 23 no se celebró lo querían pasar para primavera también para coincidir con este evento para que pillara con las elecciones europeas y bueno coincidir qué ha hecho la dirección de Vox pues viendo cómo están desarrollándose los acontecimientos viendo cómo está sucediendo las cosas en España y viendo cómo está actuando Pedro Sánchez pues han decidido adelantarla y convocar una asamblea extraordinaria el 27 de enero es decir Abascal ha decidido adelantar el congreso en lugar de en primavera el 27 de enero de este mes que se elige en esa asamblea entre otras muchas cosas se enseñan las cuentas a los afiliados para que se deje hablar de esos millones que se están hablando de no sé qué no sé a qué millones te refieres bueno que se deje hablar de todo eso las cuentas van a ser públicas están presentadas en el tribunal de Cuenca de Cuenca no en el tribunal de cuentas nos ve mucha gente de Cuenca vendrá Iván Vélez por aquí a la burbuja las casas colgadas no las casas colgantes que os cuelgan y con razón las casas colgadas lo que le cuelga es a otros otras cosas entonces en el tribunal de cuentas se han presentado tengo muy buenos amigos en el gabinete o en el apartado económico de Vox y os aseguro que están bien presentadas se presentarán en esta asamblea y se elige presidencia del partido o sea Vox por mucho que le llamen estalinista por mucho que le llamen un partido hermético y totalitario Vox es un partido en el que el afiliado tiene voz es verdad que se cambiaron los reglamentos para que aquí Pedro el que pasa por su casa Perico el de los palotes juntara 10 amiguetes y pudiera crear un digamos un espíritu de zozobra y un clima de desasosiego dentro de la organización voy a romper una lanza en favor de Vox aunque a alguno le sorprenda ¿conoces algún partido en el que eso no sea así? pues a eso me refiero entonces Vox lo que ha hecho es poner unos requisitos digamos de mayor altura para poder presentarte a la presidencia para que no llegue un random de fuera en una palabra que sea comunista por ejemplo tal y te reviente el partido con 100 colegas totalmente con 100 o con 10 o sea que eso se podía hacer con los anteriores con los anteriores estatutos estatutos del partido entonces que mucha gente dijo oh Vox se ha convertido no Vox lo que ha hecho es tener un poco más de rigor y un poco más de criterio entonces ¿qué es lo que hace falta? bueno pues si alguien le quiere disputar a la persona que ya ha dicho que se va a presentar que es Santiago Abascal que yo personalmente te digo ¿concibes un Vox sin Santiago Abascal? Eurico Campano no o sea yo creo que es la piedra angular yo creo que es la persona que hace que las gentes vayan a meter una papeleta si concibo un PSOE o lo que quede de ese partido traidor sin Pedro Sánchez si concibo un PP sin Alberto Núñez de hijo bueno podemos y sumar como son excrecencias ideológicas no las valoramos pero no concibo Vox sin Santiago Abascal lo cual tiene su parte buena y su parte mala voy a dar otra exclusiva yo he votado a Vox en algunos casos no me fastidies como que en alguna ocasión bueno no no tú has votado a Vox y alguna cosa más y lo que y lo que me ha llevado en alguna ocasión a votar a Vox ha sido la figura de Santiago Abascal ¿así? sí o sea tú tú votas liderazgos yo voto a la persona y a mí Santiago Abascal no solo me cae bien como me puede caer bien el churrero de mi esquina que me cae muy bien pero que no le votarías a lo mejor sí porque me parece un hombre afable y me parece un hombre cercano ¿eres más de churros o de porras? yo soy más vamos a ver en España el concepto churro está cambiando sí lo que llamamos churros en Madrid hay un sitio que es la porra es que en Madrid el churro es kilométrico tú vas a comer un churro no voy a hacer ninguna provincia yo soy más de churrito son así los churros yo soy más de churrito yo soy más de churrito yo soy más de porra eso es entonces los de la UIP sí que son de porra pero bueno eso ya es otra cosa Abascal Abascal creo que es la figura fundamental de Vox y creo que su liderazgo yo creo que nadie lo va a poner en tela de juicio hay voces que hablan y fue una información de nuestra compañera Maite Loureiro Ortega Smith Javier Ortega Smith alcance y contenido bueno tiene todo el derecho a presentarse ayer lo dijo Santiago Abascal pero eso es verdad se quiere presentar no me consta no me consta lo que sí es verdad yo no tengo ni idea no tengo información a ese nivel de Vox les conozco a todos desde hace mil años ¿quieres que te cuente cosas Eurico? cuéntaselas aquí al respetable Javier Ortega Smith es verdad que claro por las circunstancias que ha habido ocurriendo en el partido Javier Ortega Smith se ha visto de alguna manera obligado no con menos foco o con menos participación dentro de la nueva dirección de Vox el que era el antiguo secretario general ahora ya no lo es número 2 del partido ya no lo es y Mite después de la crisis de Macarena el número 2 ahora es Buxade ¿no? no el número 2 el número 2 el número 2 si creemos que Javier Ortega Smith era 2 como secretario general el número 2 sería Ignacio Garriga por ejemplo si ha fallecido su padre le mandamos un abrazo y un queridísimo saludo a Ignacio Garriga Javier Ortega Smith Javier Ortega ¿se va a presentar? es una posibilidad ayer Santiago Abascal le dio esa posibilidad porque Ortega Smith puede creer que otra dirección del partido es posible si se presentara el supuesto hipotético tú que conoces muy bien necesitas lo cuento mucho mejor que yo podría por ir al turrón podría reunir en torno un 25 o un 30% de los apoyos de las bases de Vox para presentarse necesita un 10% de los avales sí, sí, ya, ya eso lo sé pero podría llegar a concitar no sé 3 de cada 10 afiliados de Vox pregunta que te hago que conoces bien la organización y pregunta sin ninguna carga lo vuelvo a repetir porque hay mucho ya que está ahí me tiene como el conejo en la diana sin ninguna intención de nada informativa 3 de cada 10 afiliados de Vox podrían considerar que Ortega Smith debería de ser un relevo a Abascal porque esto lo he leído a mí me parece un exceso pero no lo sé porque no conozco la organización yo creo que 7 de cada 10 elegirían a Santiago Abascal bueno, vale me has contestado yo creo que Santiago Abascal es la persona yo lo creo este tipo de movimientos en política Josué se hacen no tanto para destronar al líder sino para decir aquí estoy yo y estos son mis poderes y aunque te apoye un 70% que es una abrumadora mayoría oye, hay 25 o 30% de gente oye, que está conmigo con lo cual no nos vamos a hacer daño como el cirujano estoy haciendo de preguntador a ver, todo el mundo tiene derecho en una organización a plantear una alternativa al liderazgo que existe sobre todo en un partido democrático que es como la constitución ampara y define a los partidos políticos pero creo que en este momento Úrico tal y como estamos tú crees que es necesario es justo y necesario como se dice en misa es nuestro deber y salvación presentar una alternativa presentar un cisma porque sería un cisma claro que sería un cisma no sé si sería un cisma pero sería presentado como tal que es mucho peor a lo mejor no era un cisma pero sería presentado como tal lo he contado millones de veces en política la corrupción no se castiga o se castiga con muchos años de diferimiento lo que el elector castiga en política es la división o la sensación de división interna que es verdad que ningún líder es eterno o sea se murió Fidel se murió Francisco Franco se murió Fraga se murió Fraga o sea se va a morir Felipe no se ha muerto pero le quieren matar civilmente Albert Rivera se fue Pablo Iglesias se fue Albert Rivera estuvo un ratito por la tarde Pablo Iglesias también y la vida sigue y la vida sigue te quiero decir pero creo de verdad que en este momento yo me iré de aquí se quedará Josué Cárdenas o me iré yo y seguirá Eurico Campano te quiero decir que la vida sigue igual decía Julio Iglesias yo creo que dentro de el partido Vox quien sigue vertebrando todas las voy a sonar cursi pero todas las sensibilidades es Santiago Vasca porque yo creo que un Iván Espinosa que sigue siendo afiliado de Vox y un referente cuidado Iván sigue siendo mucho Iván la gente le echa de menos hay mucha gente ayer o anteayer vi un total de él no sé dónde un TikTok vamos magistral y además un señor que se ha se ha se ha echado a un lado y no le habréis oído ni una mala palabra acerca de Vox ni de la dirección me consta que no se va a presentar a estas primarias es afiliado sí es el afiliado pero vale Macarena no me consta tampoco que se vaya a presentar pero Macarena sigue siendo afiliada yo creo que no rompió el carnet con Macarena yo me hago me hago un lío tremendo no quiero no quiero cebarme con ella porque en fin como creo que es de sobra conocido rompió el carnet como hizo mis críticas iniciales mis idas y después mis vueltas con Macarena Olona yo ya no voy a decir nada más porque hay personajes en la política como en la vida que dices yo mira cuando dejas de entender a la gente ya no sabes muy bien de lo que pues mira ya dejan de interesarte entonces yo creo que Santiago Máscara se presentara y algún a lo mejor oye algún miembro de Vox Murcia en el que hubo una división en la pasada legislatura bueno pero eso es un sitio muy me refiero que siempre te acuerdas en el partido popular hubo un tipo después de Mariano Rajoy después de Rajoy se presentó Pablo Casado José Manuel Margallo Soraya Sáenz de Samantha María Cospedal y hubo un señor conservador muy bajito que se llamaba Juanpeo Juanpeo tenía un nombre muy Juanra yo creo Juanra Juanre que decía que iba a renovar el PP bueno es que como has dicho Murcia pensaba que te ibas a ir a etapas muy anteriores y pensaba que me ibas a hablar de Juan Ramón es que yo soy muy viejo ya de Juan Ramón Calero después de Rajoy después de Rajoy en aquel congreso no me acuerdo se presenta Margallo Pablo Casado María Juanra yo creo que se llamaba Juanra era de Ávila no me acuerdo bueno pues este hombre bueno pues algún Juanra de la vida algún tipo así de de Canarias puede ser que alguno se presente de Vox Canarias de Vox Canarias de Vox claro Vox Canarias recordemos que no pudieron presentarse por un problema de listas no pudieron presentarse esto lo está diciendo Cárdenas pues si lo digo yo me estarían cayendo bleas ya en el chat hasta en el carnet de identidad macho Vox Vox tiene 3 millones de votantes Vox es un partido serio creo pues claro que si es el tercer partido de este país pero alguien discute eso y yo creo que Santiago Pascal va a ser 8 y 3 11 Pedrito 8 y 3 11 11 no 11 300 11 millones 300 mil españoles son votantes del PP y de Vox sí jódete Pedro y entonces yo creo que no va a haber ningún problema o sea pasar eso la decisión de traer a enero el congreso pues desde la dirección de Vox lo que cuentan es eso que en estos tiempos o sea que no tiene nada que ver el adelanto de rueda la posibilidad de unos resultados electorales más que discretos regulares tirando a malos para Vox para el te digo te digo estoy haciendo algo del día no me fastidiéis pero es que esto desde medios de izquierdas pues también o desde tal se ha esgrimido como fíjate a Pascal previniendo la bofetada que se van a pegar en Galicia y tal no sé qué pues adelanta el congreso no tiene nada que ver ya sabes que las expectativas juegan un gran papel en los comicios y en las elecciones hombre claro cuáles son las expectativas de Vox en Galicia la torpeza sería no precisamente no trenzar una estrategia para deshacer eso es al revés pero si es que no me vale el argumento claro por eso a mí me parece lógico que hayan adelantado pero si es que quienes publican esa basura para intentar hacer daño criticar a Vox no se dan cuenta de que lo están alabando porque si eso fuera cierto que no tengo yo claro que sea cierto lo que sería es la manifestación de una estrategia inteligente por parte de los estrategas de Vox coño y sobre todo el argumento es no quieren ver el bofetón en Galicia pero si es que lo extraño sería que Vox sacara dos diputados o sea la expectativa es que saque cero lo extraño sería independientemente de los resultados en Galicia lo extraño sería que esperaran a un resultado vamos a dejarle un incierto en Galicia y después ya si es un mes y medio después como cara a la asamblea coño eso sería de primero de columpios de política entonces bueno pues Anelabos estaba tomando esa decisión entonces el día 27 de enero todo afiliado de Vox al corriente de pagos de las cuotas está llamado a votar a su presidente bueno oye tú no eres afiliado de Vox yo nunca he sido afiliado de ningún partido político no vas a votar a pero te puedo preguntar que lo sé que estáis buscando por ahí estáis es que es que uno es muy viejo y tiene amigos Eurico ¿qué presidente te gustaría en Vox? es que no es mi partido es que yo es como si me preguntas qué presidente es que no quiero poner un ejemplo en partido de izquierdas porque no los considero es como si me preguntas qué presidente me gustaría en el Atlético de Madrid es que respeto al Atleti y si no gana el Madrid quiero que gane el Atleti porque por encima de todo he nacido en Madrid pero no soy atlético a mí me da igual quién presida el Atlético de Madrid me da igual quién presida Vox es más me da igual quién presida el Partido Popular tengo una idea de lo que tendría que hacer Vox para optimizar sus resultados tengo una idea de lo que tendría que haber hecho Feijó porque ahora le ha tocado a Feijó está ahí para optimizar sus resultados a Ayuso no le tengo nada que decir porque es que Ayuso abarrido es que en las próximas ¿cuántos son? 135 tiene 71 en las próximas va a sacar 100 o 110 ¿qué le voy a decir yo? Ayuso no Ayuso por supuesto y a Miguel Ángel Rodríguez claro pues es que yo soy periodista tío oye no la última pregunta que ahora os hago de enlace con Generación Euro vamos con Zulueta a tope quedaros a ver un rato Zulueta y a Carmen Obregón que nos vamos a echar unas risas entre otras muchas cosas con la memez de joder desde que la habían nombrado no habíamos escuchado ninguna memez oye lo de las bajas tú mañana te autopercibes con gripe tío llamas a Alfonso Rojo y le digo oye Alfonso mira que es que tengo una gripe del carajo y tal mañana hay 4 millones de tíos mema que se autoperciben con gripe y paran el país coño que es no la autobaja responsable esta se cree que esto es Suiza o que esto es Suecia macho no la Mónica hombre yo no sé la han puesto ahí de ministra de sanidad yo creo que podría ser ministra más de de mobiliario de lujo yo creo que la podrían crear un ministerio para que maneje patrimonio ¿no? haberla nombrado de patrimonio nacional porque ella tiene bastante he dicho alguna vez que vivo muy cerca de Mónica García vamos no vivo dos calles más abajo pero vivo muy cerca tú sabes donde vivo y sabes donde vive Mónica García ayer sin ir más lejos yo no una persona muy cercana a mí me dijo vaya fiesta de coches oficiales todas las mañanas a las 8 de la mañana en la calle bueno es que ya es la esquina pero no vas a decir Menéndez Pelayo y no te dice pero viven digo si viven esa esquina justo dice joder había no se me dijo tres o cuatro coches pues era Mónica García entonces yo de una persona que va dando lecciones otra que va hablando de lo social y de verdad ve un pobre y le da asco yo creo que Mónica García hace así como Pedro con la mano efectivamente se limpia se limpia las manos se limpia la mano entonces bueno esto de las bajas pues ya les digo es una medida simplemente pues eso para que la gente la aplauda para que mucha gente pues pueda llamar a su jefe que no está mal que la gente llame a su jefe y le diga me quedo en casa yo creo que yo no soy muy amigo del trabajo pero sí que creo realmente bueno pero salvo en periodista digital tío eso a rojo no se lo hacemos no a rojo no porque le quiero mucho a Alfonso Rojo le quiero mucho pero es verdad no podemos hacer eso pero aquí nadie se autopercibe aquí nadie se autopercibe con gripe porque aquí no nos entran ni las balas aquí no aquí no entran ni los rojos la realidad es que en una España en la que podemos sumar los rojos no Alfonso que ayer perdón perdón es que esto lo tengo que aclarar ayer hizo tenemos un chat lógicamente de trabajo un grupo de whatsapp por el grupo y tal y entonces puse una no cuentes no coño pero es que lo que voy a contar no cuentes intimidades es pertinente es pertinente pongo una miniatura muy buena que hizo no sé si fue Cristina o fue Bárbara la pasó Carlos Péquer por el grupo una miniatura de un café que grabamos hace unos días Alfonso y yo es una sección maravillosa que se le ocurrió a Alfonso Rojo café rojo que no sé si la suben a Instagram me parece o a nuestro TikTok a la gente le está gustando mucho la gente le está gustando bueno pues y entonces café rojo y Bertrán que no lo había visto dice coño dice hizo una broma Bertrán por el grupo y dijo esto de rojo suena un poco a comunista jajaja era una broma evidentemente y entonces yo dije una cosa que tampoco es mía ni es original dije en este país la única izquierda buena es la de Nadal y el único rojo bueno es Alfonso porque antes he dicho que aquí no se nos cuela ningún rojo de estos que algunas veces se nos pone alguno aquí enfrente si nos ponen pegatinas intentan quitar la bandera de España pues no lo conseguirán entonces Mónica García claro que ha participado de un gobierno y está participando de un gobierno que deja a la gente auto percibirse lo que le da la gana florero mujer osito de peluche ornitorrinco evidentemente como no te vas a auto percibir con gripe salmonellosis o tuberculosis o bolita de plástico o bolita de plástico oye Josué lo que está claro Eurico y lo dejo bien claro yo no me pongo la mascarilla yo no me la voy a poner cuidado con Youtube que nos pegan el estacazo vale pues yo no me la voy a poner cuidado con Youtube yo no me pongo el trapo en la boca que nos pegan el estacazo yo no me pongo ni en un centro médico ni en un metro ni en ningún sitio ni en este programa Josué Cárdenas gracias una hemorragia de satisfacción quedaros a generación euro con Zulueta Carmen Obregón que le vamos a dar un poco a las bajas autoresponsables y os vamos a hablar de más cosas ya veréis os van a interesar hasta mañana hasta dentro de unos minutos en generación euro